Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un diseño, un estilo minimalista. Tengo mis uñas maquilladas con este esmalte de Bogue y voy a utilizar esta plaquita que es la Nicole Dyeri 104 y voy a realizar con estos dos esmaltes algunas manchas, indiferentemente de la posición en la que las quieran poner, como gusten. Yo las voy a poner de esta forma, por unos laditos solamente, como pequeñas manchas. Voy a utilizar primero este color plateado, bueno más bien es como un plateado dorado, no sé, es como muy clarito. Y vamos a aplicar las manchitas así, como les digo, en los diferentes sitios donde gusten. Y ahora con el otro esmalte voy a repetir lo mismo, pero vamos a ponerlos así como en diferentes partes. Tal vez podemos poner un poquito como encima de las manchas ya que habíamos realizado. Y así de esta forma vamos realizando lo que es nuestro diseño. Este tipo de diseño a mí me gusta porque queda muy elegante, muy bonito. Y esta es la forma en que nos van a quedar nuestras uñitas. Ahora voy a realizar lo que es una estampación con esta flor. Voy a utilizar la misma flor en todas las uñas, solo que la voy a poner en distintas posiciones. Unas arriba, otras abajo, derecha, izquierda. Y como siempre con mi estampador todo puerquito. Pero no puedo, no puedo quitar el amor por este estampador y no lo puedo eliminar. Pero bueno, ahí me perdonan ustedes por mi amor tan fiel al estampador. Y este sería mi diseño final. Espero les haya gustado. Un besote. Chao. Chao.